...al corral de la bolería, ¿no? Es increíble. Sí, 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 que me contaba esta mañana que ya se subió a este escenario por primera vez con 11 años, ¿no? Pero fue que vine aquí con mis padres a tomar algo, conozcíamos a tu padre, y después de despertarme tomando algo subí aquí, pero nada, o sea, me voy a estrenar por completo, yo no me sentí que es otra cosa. Sí, 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 cuéntanos un poco eso, ¿no? ¿Cómo ves tú trasladar todo lo que tú, todo tu trabajo anterior, todo lo que has hecho en todos los grandes teatros del mundo, en la Valle Nacional, con todas esas obras que has protagonizado, trasladarlo a la, bueno, pues a esta visión que ha creado Antonio para la escolar de la bolería, ¿no? Donde, bueno, vamos a un espacio más pequeño, con un contacto súper directo con el público, pero que además también Antonio ha querido, ¿no?, que el escenario sea un poco todo, todo el local del Corral de la Bolería, no solamente este escenario, sino... Muy taoísta. Sí, 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 un poco... Todo. Un poco, claro, un poco como si estuviéramos en un teatro y el público estuviera sentado en el escenario del teatro, ¿no?, no sentado en el patio de Butacar, ¿no? Un poco, cuéntanos tú tu experiencia, ¿no?, y cómo sientes tú esta transformación, ¿no?, de Inmaculada, etc. Bueno, yo lo primero que quiero hacer es dar las gracias a Antonio que ha querido contar conmigo, a Blanca, a todo lo que se cobra en la bolería, porque para mí es un honor estar encima de estas tablas, de este templo, como es este tablao, y sobre todo también agradecer a mis compañeros cómo ha sido el trabajo con ellos, que para mí es un poco... Bueno, es una salida de la zona de confort total, porque no he revisado un tablao nunca, bueno, excepto aquella vez, pero es verdad que nunca he actuado en un tablao y para mí sí que es una salida de mi zona de confort total, pero, bueno, como decís, el que no arriesga lo haga, no crece, y, bueno, le digo que estoy encantada, que estoy deseando sentir lo que se crea aquí, y, bueno, yo estoy bastante acostumbrada a las creaciones de Antonio, llevamos dos años trabajando juntos, y, bueno, su espíritu va mucho conmigo, y me siento muy cómoda siempre con él, pero, claro, ahora mi mundo cambia, todo lo que es el espacio esténico es diferente, yo tengo que hablar en un teatro, en el que no hay límites, y, bueno, pues es un... Un reto, ¿no? Es un reto, estar en un escenario tan pequeño, en el que, bueno, aunque sea pequeño, creo que me va a hacer crecer muchísimo, que es aprender un montón de cosas, que vea hasta de la mano de grandes profesionales, y, bueno, no me siento sola, me siento súper acompañada, y muy apoyada, y, bueno, deseando estar con esta experiencia atacante. Vamos a disfrutar enormemente, yo, bueno, pues, ya conozco a una de las piezas musicales que son maravillosas, maravillosas, increíbles, y, bueno, cuéntanos un poco cómo ha sido para ti esta aventura, ¿no?, esta aventura de Zincalí. Bueno, pues, primero, las gracias, ningún tipo de gracia que contar las aventuras. A Antonio Najarro por contar algo conmigo para trabajar juntos, la verdad es que siempre es un placer trabajar con él, una persona, un gran artista, que tiene las sillas muy claras, que transmite lo que quiere, con aceleración, pero siempre con dulzura, una madre, es increíble, sabe, sabe cómo sacar lo mejor de cada uno, y ha vuelto a contar conmigo, lo cual para mí, pues, es un privilegio, ¿no?, poder estar en este proyecto tan, tan, tan especial. Gracias al Conor de la Bolería, la Raca, por hacérmelo tan fácil, ¿no?, porque no me la he podido poner más fácil para que pueda estar aquí súper cómodamente haciendo todo esto, ¿no?, con solo guitarra y mi voz, hasta que ya llegamos a crear... Porque canta también José Luis, ¿quién le pone la voz a todos? Bueno, soy más corta autora, los compañeros no saben que les gusta que canta el rameco con la voz de Serrat. Es más para la ingeniería, Y nada, lo seguimos haciendo hasta que conseguimos crear un esqueleto de la obra y entonces ya vino la parte súper especial que es trabajar con esa gente que son... Para mí está siendo un alimento para el alma tremendo. No se puede tener más luz y, bueno, ellos saben que no, pero no sé decir cosas que no siento, ¿no? Eso puede tener más luz que tienen Gillo, que tienen Bereni, que tienen Inma, más luz natural, o sea, no hace falta que digan ¿qué era un artista soy? Porque es que lo son, son de verdad y salen hoy al escenario y a mí me convienzan en espectador y a veces que se me va la pinza y dicen ¿qué ha pasado? Porque estoy disfrutando tanto con ellos y yo pienso y digo, ¿me pagan por hacer esto? Increíble.